Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Al participar en un foro con la firma Deloitte, Heriberto Hernández detalló que por temas de inseguridad en la porcicultura se destina al menos un peso con 50 centavos por cada kilo de cerdo para pagos en este rubro. En temas gremiales, la doctora María Elena Trujillo y la maestra Céline Rivera asumieron la presidencia y dirección general respectivamente del Instituto Mexicano de la Porcicultura. Gran Gascarro recibió la recertificación por parte de Aplus Internacional para su planta de alimento balanceado, esto con validez hasta 2026. En 2022 Estados Unidos se redujo en casi 9% sus exportaciones de cerdo. Hacia México esto no afectó, pues hacia nuestro país se envió 10% más, para cerrar en 950 mil toneladas. La brasileña ABPA participó en la Expo Carnes de Monterrey y dejó en claro que las exportaciones de cerdo hacia nuestro país van en serio, un mercado que importa actualmente 1.2 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.